Siempre me duele un poco en la mañana los huesos y las manos, también me agarra como un calor aquí entre todos los huesos y me duele mucho. Con tan solo 14 años de edad, Gerardo sufre una polineuropatía sensitivo-motora, que es una afectación que causa una disminución en la capacidad para moverse o sentir debido a un daño neurológico. A él le cuesta movilizarse en su hogar y cuando va al colegio se le dificulta escribir, por ello requiere de una computadora para hacerlo de una manera más sencilla. Bueno, primero yo llego al colegio y empiezo a escribir y si me duele mucho la mano yo hablo con la profesora o un compañero me ayuda porque son muy buenos conmigo. También la profesora, bueno, depende de la profesora, también me ayuda a escribir un poco. Estando en la casa, a este joven se le dificulta subir las gradas y cuando hace mucho esfuerzo siente dolor. Para salir tiene una rampa, pero por más que trate, el dolor que siente es grande. Su enfermedad es hereditaria. Gerardo recibirá una silla de ruedas para desplazarse con facilidad, la cual consiguió la asociación inclusiva laboral de personas con discapacidad, pero por la rampa que tiene en la casa se le dificultará transitar. Como aquí en la casa me cuesta mucho subir las gradas porque esta casa, como dice mi mamá, es muy incómoda, como para el caso mío, también en la rampa que me cuesta mucho subirla así. La casa donde vive Gerardo no reúne las condiciones mínimas para su enfermedad. Su madre hasta solicitó ayuda para mejorarla, sin embargo por el tipo de terreno se la denegaron. Por esa razón ella ahora clama por ayuda, para tener un lote donde poder solicitar ayuda y construir una vivienda adecuada para su hijo. Afirman que no tiene recursos económicos y que por ello piden su colaboración. De hecho es incómodo por la silla y sacarlo a él también, va a ser muy incómodo. Y esta casa ya me han dicho que no es habitable para él, porque mi casa tiene gradas por todos lados. O sea, para él subir a la sala tiene que utilizar estas partes, los hombros. Para subir al baño, al sanitario, también tiene que utilizar los hombros para él subir. Cuando él le da las crisis, que él queda débil, sin fuerzas de levantarse, él queda como una gelatinita que no puede moverse, yo tengo que ponerle mi pierna para poderlo subir al baño o al servicio. Igual cuando él queda muy débil yo tengo que ayudarlo en mi oficina. La mamá de Gerardo dijo que la enfermedad de su hijo es progresiva. Conforme él va pasando el tiempo, la fisiatra a mí me ha dicho que va a perder mala fuerza, movilidad, ya que esta enfermedad es progresiva. Es una polineuropatía crónica que es hereditaria, la heredera del abuelo. Y esa polineuropatía a él lo va a ir deteriorando conforme va pasando los años. O sea, para mí este año ha sido durísimo, duro. Porque yo no quiero, o sea, yo lo iba a sacar del colegio, pero él no quiere. Él quiere seguir estudiando, él sueña con sacar su estudio. Si usted desea ayudar a Gerardo puede comunicarse al número telefónico 85 68 56 07.